...décima, cierro por Cassini, 76.93 seconds. Siguiente en vista, tenemos al caballo número 30, Grupo Pro, Top S, montado por el presidente de Salvador, José Alfredo Hernández Ortega. Next to go, una vez el y Grupo Pro, Top, written by José Alfredo Hernández Ortega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.